Hola amigos, espero que se encuentren bien. Yo soy el Root Boy. Como algunos sabrán, a inicios del año les prometí que me enfocaría en darle la mejor versión de mí, exigiéndome a mí mismo un cambio más profesional en mi carrera musical. En otras palabras, un nuevo comienzo, ya que esto se ha convertido en algo más que solo un hobby, en algo más que solo algo que amo y que me gusta hacer. Se ha convertido en una profesión gracias a Dios, gracias al apoyo de todos ustedes y gracias a Tengo Talento, mucho talento. De todo corazón que no me alcanzan las palabras para expresarles lo que siento con la alegría que me da al saber que voy a poder vivir de mis sueños. Haciendo lo que amo, representar donde quiera que me pare. Éramos, somos y seguiremos siendo los mismos de siempre. Ahora en todas las plataformas digitales. Espero contar con todo su apoyo. De igual manera, quiero aprovechar para agradecer el apoyo de Nayeli Pereira, de Carlos Eduardo Espinosa, de Rolando García, de Sebas y el Maitro y entre muchas personas que me apoyan la radio, la televisión y de cada uno de ustedes porque si no, no sería nada de esto posible. Hoy a partir de las 7 de la noche se estrena mi primer video del año titulado Coroné donde les mostraré parte de mi inicio musical. Así que espero que les guste y se identifique mucho con ellos porque es un video que es una obra de arte para mí. Así que por favor, espero todo su apoyo y gracias. Gracias, chao. Gracias, valiente.